Se prohíbe cavar para obtener ñames. Por lo tanto, aquí hay muchos ñames para comer. ¡Qué bien! ¡Quiero comer! Estas son las flores de los ñames. Y si nosotros seguimos estos tallos... Una hoja en forma de corazón. ¡Es aquí! ¡Este ñame es enorme! Escucha, Go. La clave para desenterrar ñames es hacerlos sin romperlos. Recuérdalo muy bien. Pero para comerlas debemos cortarlas. ¡Dense prisa! Espera un poco más, Ayumu. Go, toma, hijo. Alúmbrame. Ajá. Tal vez deberíamos buscar más cosas para comer. Ah, sí, claro. ¡Koichiro! Ya falta poco. Mientras ayuda a mamá. Estas son las hojas, ¿verdad? Hay muchos ñames. Esto no es cierto. ¡P dewela suena, no! ¡Muchas de verdad! ¡No! Todo suena, perdurga. Hér겠� immersed en la lata. ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Muchas de verdad! ¡Muchas de verdad! ¡Pues desmas! ¡DenRes! Adoras los ñames, veo que te encanta comerlos Sí, porque los que tú haces son deliciosos, papá Sí, lo sé, pero cuando crezcas, debes comer todo lo que te sirvan No hay problema, porque cuando crezca, me casaré contigo, papá